Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndole noticias calientes señores Cosas que pasan en el mundo que uno no se le imagina Por ejemplo, acaba de fallecer Aaron Carter Para las personas que no saben quién es este chico Él es el hermano de Nick Carter Uno de los integrantes de los Bastard Boys Disculpen por mi pronunciación Pero la gente conoce mucho esa agrupación Entonces vamos a poner un poquito de contexto a la gente Para que sepa qué le sucedió a Aaron Carter El cantante Aaron Carter de 34 años de edad Fue encontrado muerto en la bañera de su hogar En Lancaster, California Las autoridades fueron alertadas a las 11 am de la mañana Aaron Carter comenzó su carrera a los 7 años Y a los 9 años sacó su primer álbum Que vendió un millón de copias El segundo álbum de Aaron Carter Que se llamaba Aaron Party En el 2000 vendió 3 millones de copias señores Pero desde hace muchísimo tiempo Estaba pasando por un momento difícil con las drogas Cosa que los familiares estaban haciendo de todo Para poder, para que él salga de eso Hubo un momento donde él pudo salir de las drogas Por un tiempo Pero parece que volvió a retomar eso de nuevo Es una pena señores porque estos jóvenes Que se ven súper bien Con un montón de talento Tenían muchas canciones lindísimas Hizo varios álbumes de canciones Bien chulas No entiendo por qué se le da con esto de drogarse señores Eso yo nunca lo he entendido Sabiendo que pueden dañar su vida Sabiendo que pueden morirse en cualquier momento Porque el que consume eso A la larga muere Y eso tenemos que tenerlo claro Como les dije señores Es una pena lo que pasó con este chico Y mi consejo es a todos esos jóvenes Que suelten eso de las sustancias ilegales A la larga te llevan a la muerte Seguimos con la segunda noticia Que ya tienen par de días Pero también quería hablar un poco de eso Y es con respecto a Chino El de Chino y Nacho Que recientemente lo sacaron de donde estaba Que es un lugar donde lo tenían en rehabilitación Pero parece que no lo estaban tratando tan bien Entonces lo que hicieron fue Sus familiares Sus abogados Los sacaron de ahí Para meterlo a otro lugar También lo que está pasando Con este chico de Chino Miranda Es una pena señores Sabemos por lo que él mismo ha contado Lo que le sucedió Pero realmente esto es un misterio señores Porque una persona de estar Sumamente sana de la cabeza Ha pasado señores de ser una persona Súper desorientada Mal, mal, mal Porque está súper mal Ahorita está peor Que al principio Según la información que tengo Y mucha gente Ataca a Nacho Porque dicen que Nacho No hace nada por él Pero señores No hablen sin saber Porque Nacho En una entrevista Que tuvo recientemente Tuvo que decir obligadamente Que él aporta con plata Para las medicinas de Chino Así que hay mucha gente Que le está tirando hey A Nacho Pero señores Ustedes no viven con esa gente Para saber lo que Lo que él hace Lo que no hace La gente siempre quiere Opinar de una persona Que ni siquiera Lo ha visto en su vida Y eso está mal Esperemos de verdad Que Dios haga un milagro Con Chino Y se recupere Y también señores Mis condolencias Para los familiares De Aaron Carter Nick Carter De verdad que Eso es una pena Grandísima señores De verdad que Dios lo tenga En la gloria Al chico Estos son Noticias Calientes Señores Ya tu chao